Organizaciones civiles en defensa de los inmigrantes y en contra de las armas en Estados Unidos expresaron su preocupación sobre la decisión del expresidente Donald Trump para que el senador J.D. Vance sea candidato a la vicepresidencia, debido a sus posiciones consideradas extremas. La organización Immigration Hub recordó que Vance apoyó varios proyectos de ley contra inmigrantes en el Senado y defendió los comentarios de Trump sobre los inmigrantes que envenenan la sangre de Estados Unidos. Es desafortunado, pero no sorprende que Donald Trump haya elegido al notorio senador nativista J.D. Vance como su compañero de fórmula. El senador está en sintonía con la agenda distópica de Trump para los inmigrantes y ha abogado consistentemente por una legislación que imponga duras penas a los inmigrantes y limite su acceso a servicios esenciales, advirtió Kerry Talbot, directora ejecutiva de Immigration Hub. La organización recordó algunas de las afirmaciones de Vance sobre inmigración, como la realizada el 8 de julio pasado cuando señaló la necesidad de deportar a los inmigrantes. Necesitamos deportar a todas las personas que invaden nuestro país ilegalmente. Vance es copatrocinador de la S2824, la ley para asegurar la frontera de 2023, que es la versión del Senado de la HR2 y reanuda la construcción del muro, criminaliza a los inmigrantes indocumentados y socava los estándares de asilo. Además, y también es copatrocinador de la SR362, para permitir a los gobernadores deportar a inmigrantes. Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, se expresó en el mismo tono sobre la elección de Vance como aspirante a la vicepresidencia. La elección de J.D. Vance por parte de Donald Trump es una señal de que no habrá un cambio sustancial en el tono o la trayectoria de la campaña de Trump después del tiroteo del fin de semana pasado. Lamentó Cárdenas. También Ragnar Eptin, directora ejecutiva de la organización Move One, expresó preocupación. J.D. Vance apoya la prohibición del aborto al igual que Donald Trump, dijo. J.D. Vance defendió a los insurrectos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero al igual que Donald Trump, la selección de J.D. Vance, solo nos divide aún más y perjudica cualquier esfuerzo por unir a este país. La directora ejecutiva de la organización Giffords, Emma Brown, que lucha contra la violencia con armas, se sorprendió que a pesar del ataque que enfrentó el expresidente Trump en Pensilvania, tanto él como Vance defiendan la industria de armas. El horrible intento de asesinato del fin de semana pasado subrayó la actual crisis de violencia armada en este país y por qué necesitamos líderes de ambos partidos que estén decididos a detener los disparos, dijo. Sin embargo, a lo largo de sus carreras, Donald Trump y J.D. Vance han antepuesto sistemáticamente las ganancias de la industria de las armas a la seguridad de las comunidades estadounidenses.